y cómo hablar de nuestra comunidad y tomar esos servicios tan importantes. Y hablando de esto, también es tiempo de hablar de la importancia del voto latino, específicamente la fuerza del voto en la mujer. Para eso le damos la bienvenida principalmente a Araceli Gómez, una líder comunitaria y con ella se encuentra la señora Livia Cañas, también Gudelia Méndez, Teresa Isasay y Yolanda Díaz. Muchas gracias, bienvenidas a todos a DeLatinos, gracias por estar aquí. Araceli, estamos rodeadas no solamente de la experiencia, sino del amor de estas mujeres inmigrantes por este país a solamente horas de tomar una decisión tan crucial como es escoger el próximo presidente de los Estados Unidos. Claro que sí, Mayela, y traemos a este círculo de mujeres que pertenecen a un grupo que se llama De Mujer a Mujer. El mensaje que traemos hoy es para las mujeres que están en casa, que son tremendos enlaces culturales con nuestras raíces y nuestras tradiciones. Yo quiero que escuches acerca de ellas lo que están haciendo y cómo empoderan a sus familias. Y voy a comenzar con la señora Gudelia, quien todavía no ha votado, y dice que mañana su voto va a ser decisivo. Cuénteme. Mira, yo no quiero que nadie esté triste, no, nunca. Todo el mundo, todas las mujeres latinas y no latinas tienen que ir a votar. No por nosotros, sino por los nietos, por los bisnietos y por toda la humanidad que tenemos aquí, este país tan grandioso que todos nos sentimos, principalmente en la tercera edad, que hemos tenido mucha ayuda de este gobierno. Y seguiremos las teniendo todos a votar mañana temprano. Y por supuesto, nosotras como mujeres tenemos tantos intereses, como decía la señora Gudelia, con respecto a nuestra familia, con respecto a la salud, con respecto al futuro, como lo decíamos anteriormente. Pero, Aracelis, tú que estás dentro de la comunidad hispana en el suroeste de Florida, ¿cuáles son las necesidades mayores de la gente? ¿Y por qué es tan importante dar nuestra opinión en el día de mañana? Bueno, nuestros inmigrantes tienen necesidades sociales, necesidades de salud. Son sus hijos, sus nietos quienes están trabajando, quienes están al frente de la comunidad y sirviendo a nuestra comunidad aquí en Southwest Florida. Por supuesto que sus necesidades tienen que estar satisfechas. Señora Yolanda, usted que es de Barranquilla, Colombia, de Cartagena, Colombia, cuénteme un poquito, ya votó, ¿qué siente al ver que esta campaña electoral ha sido completamente diferente? Donde también hay ira, donde hay miedo, donde hay insultos, donde se ha llegado hasta la violencia verbal. Y usted que viene de un país donde no ha habido paz por tantos años, ¿cómo se siente al ver esto en estos momentos? Bueno, yo en este país sí me siento muy emocionada. No hubo ninguna clase de violencia. El 5 que yo voté, pero en Colombia no se puede vivir así. Allá hay problemas para todos. Y entonces, ¿cómo se siente de poder votar en este país? Feliz, felizmente. Señora Teresa, yo quiero que le dé un mensaje también a las mujeres. ¿Y qué piensa de que usted ha tenido la oportunidad de ejercer su derecho? ¿Y cuál es? ¿Esta es su primera vez o ya ha tenido la oportunidad de votar varias veces? Ya ha tenido la oportunidad de votar varias veces. Y de hoy, gracias a este país, lo quiero muchísimo. Y a todas las señoras les recomiendo, vayan a votar. El voto es indispensable. Si tienen algo que reclamar mañana, pueden hacerlo tranquilamente y serán atendidas. Y también les aconsejo que a todas las mamás y abuelas que estén en casa, no hagan nada, vayan al Senior Center y allí aprenden muchas cosas y están relacionados con todo. Y por eso pudimos venir hoy hasta acá. Señora, ¿livia su mensaje? Pues el mensaje que yo doy es que...